Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. En esta preciosa noche vamos a abordar en el tema cultura en Honduras. Es muy importante destacar que en nuestro país hay una cultura enorme. Debido a las diferentes etnias que tenemos en nuestro país. Y eso hace que nuestro país sea un país multietnico y asimismo ser un país multicultural. Eso nos hace ser diferentes, eso nos identifica como hondureños. Y además de eso tenemos un porcentaje de las diferentes etnias que conforman nuestro país. Y así mismo la población de nuestro país. Y en ello, según la población, según el número de porcentaje que hay de cada una de las diferentes etnias y culturas que tenemos. Ahí podemos identificar que los blancos hay un 20% y también un 3% negro garífunas, 7% indígenas y el 70% es una población mestiza. Y esa población es la que nos hace, ¿verdad?, la diferencia de nosotros en las diferentes etnias que representa nuestro país. Y a través de ellos nosotros vemos cómo está nuestro país compuesto de una variedad de cultura. Y así mismo podemos destacar que hay una comida que nosotros también disfrutamos en nuestro país. Y esa es la comida típica que nosotros la tenemos nombrada como la baleada. Es una gastronomía en nosotros como hondureños que nosotros siempre lo consumimos. Qué importante que tiene unos ingredientes con forma de baleadas. Trae lo que es frijoles, queso, mantequilla y otros ingredientes más que conforma. Y también tenemos diferentes danzas. Y en ellas tenemos lo que es el folclor en nuestro país. Es importante verlo porque nosotros tenemos una riqueza. Y esa riqueza que nosotros tenemos está dividida en las diferentes culturas que nosotros tenemos y etnias. Y allí representa a los indígenas, españoles y los negros y asimismo los mestizos. Qué interesante es tener esa riqueza en nuestro país. También vamos a abordar acerca de una de las músicas más representativas de la fiesta garífuna, de la cultura garífuna. Es bien representativa y a esa es el ritmo punta. Punta sabemos que en nuestro país es uno de los ritmos que nosotros muchas veces lo tomamos siempre. Lo usamos al momento de hacer diferentes actividades, celebraciones. En ellos podemos, siempre utilizamos lo que es la danza de punta. Y nuestro país también está conformado de lo que es la religión. Es importante destacar que en nuestro país hay religión, pero la religión cristiana sobresaliente. Pero asimismo la iglesia católica ha sido una de las religiones más destacadas y con más libertad de cultura, perdón, de culto en nuestro país. Eso fue lo que nosotros presentamos en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros y poder disfrutar de este espacio. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.